¿Qué ha coincidido mi visita al punto turístico de Trapiche con la inauguración que está haciendo ahora el Intendente? Y una opción precisamente para todos los turistas, que creo que es novedoso y esperemos que, como hablábamos con Pedro Bazán recién, tenga el efecto contagio en todos los demás centros turísticos, no solo en los municipios. Esta es una iniciativa de la Intendencia de Trapiche, de Marcelo Paz Logioia, a la que nosotros adherimos con mucho entusiasmo porque tiene que ver con la promoción de la lectura y con algo que realmente es original, es agradable de ver y que seguramente va a llamar mucho la atención de la gente. Llama libros de ida y vuelta, gente viene, toma un libro prestado, lo toma de la casilla, de estas pequeñas casillas, toma un libro prestado, lo lee, si quiere hace una reseña y si le gustó mucho el libro, lo cambia por otro libro que tiene en su casa, que no está leyendo y bueno, la idea es que los libros circulen y ahí, bueno, el Intendente les va a decir en todos los lugares que hay en el Trapiche, así que, muy bien. ¿Cuándo son los puestos? Sí, son seis. Antes que nada, agradecerle a Pedro por el apoyo, bueno, al Ministro por el apoyo para lograr que esta idea se haga realidad, ¿no? Tenemos dos en la Florida, uno dentro del pueblo, otro entre los dos murallones, uno en Río Grande, antes del puente Río Grande, este acá en la ex plaza de los artesanos, uno en frente de la YPF y otro en la plaza saludable, al frente de, bueno, el mirador en la entrada del Trapiche, ¿no? ¿Y los libros? ¿Cómo obtuvieron los libros? ¿De dónde salen? Nosotros en realidad teníamos una habitación, te conté, recién llena de libros. Bueno, ¿qué hacemos con los libros? Fue la pregunta. Dado este problema, dijimos, bueno, si ponemos una biblioteca en el Trapiche, van a venir los de la Florida, no van a decir por qué en el Trapiche, no en la Florida. Si lo ponemos en la Florida, van a venir los de Río Grande, no van a decir por qué allá y no acá. Entonces, bueno, decidimos hacer una biblioteca al paso, donde podemos utilizar todos los libros que tuvimos muchos años guardados, y, bueno, los distribuimos equitativamente para que todos tengamos la posibilidad de leer. Y también incentiva mucho al turismo, ¿no? Esto es algo novedoso. Mira, ojalá se queden más días leyendo y te podamos atraer más al turista. Sí, la verdad que sí, bueno, los turistas están muy agradecidos, les gusta mucho la idea, la propuesta, así que, bueno, hay que usarlo, solamente van a ir y usarlo. Y estoy seguro de que, bueno, se va a replicar, sobre todo en las localidades turísticas, es una muy buena opción, no es algo que tenga un gran costo, solamente, es más, tenemos incluso el diseño, si lo podemos dar a los otros municipios, no hay ningún problema, solamente hay que tener libros y ganas de leer, ¿no? La idea, justamente, dentro del Ministerio de Turismo es trabajar en forma conjunta con todas las localidades, con todos los intendentes y con todos los actores del turismo. No solo puede servir para los otros intendentes, sino para todos los que participan en este sistema de turismo.